Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need But for baby, every time that it goes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya But for baby, every time that it goes down I feel the love, why I don't need no closure You're feeling down, baby, come let me hold ya Would you come, let me hold ya Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una de hablar como baila Ninguna en la disco te alcanza Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que decirme, fue la prisa All night long, voy ando en mi home Oh, my baby, tú me la cocono You join me to your place I move with your d-d-mambi I move to your d-d-mambi Oh, my baby, tú me la cocono You join me to your place I move with your d-d-mambi I move to your d-d-d-mambi Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rehusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Uno yo no como baila Ninguna en la disco te alcanza Na-na-na-na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Uno yo no como baila Ninguna en la disco te alcanza Na-na-na-na Tengo una sola